Dionisio de miel y cristal para que aquel que lo escuche ya no lo pueda olvidar Cuenta la abuela tu historia junto al fogón invernal y oyéndola hasta las brazas parece que brillan más Dionisio estás en la lluvia cuando acaricia el maízal y aquí está el pecho del hogar y hace luz su pensar Arde tu sangre en los humos encendidos del chal-chal los ceibos la ratifican flor a flor tu eternidad no hay un camino en la vida que no acompañe tu andar ni sueña el amor un sueño que no ilumine tu faz Dionisio Dionisio niño del día luz de la luz inmortal clave de todo milagro flor de toda heroicidad incorporada la llama del pueblo tu llama está y por eso nunca 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 más se ha de apagar y por eso nunca 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 más se ha de apagar Dionisio estás en el pueblo ya para siempre jamás del pueblo Gracias por ver el video.